Si tú te vas Te dejarás perdida en la vida y recordándote No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de dos y nadie me dio tanto amor como yo Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito en poco va a ser un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás La noche llegará, tan rara que tu rida me la colía Los días llegarán en blanco mi diario, mi calendario No digas adiós, la vida se queda parada sin ti Es cosa de dos, tú nunca morás, olvídate de mí Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito en poco va a ser un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás Estás amándome o abandonándome Ya me dirá un poquito más Qué tristeza me darás Qué tristeza me darás Dios me darás una palabra para nosotros Mi amor es una palabra para nosotros Mi amor es una palabra para nosotros Quiero ser un poco va a ser un beso más Una sonrisa que ha quemado atrás Estás hablando de que cuando no Se abre un poquito más Qué tristeza me dará Si me va, si me va, si me va Si me va, si me va, si me va Un poquito por dos Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Si te vas, si te vas, si tú te vas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas